Todo el sabor, la textura y el olor de la comida gourmet se encuentra en esta feria ubicada en el corazón de Temuco, donde microempresarios de distintas comunas mostraron la diversidad de producciones con el sello propio de la Araucanía. Marisol es propietaria de productos Quimey Villarrica, emprendimiento que nació hace cuatro años, contando con producciones como mermeladas y aderezos únicos y distintos, ideales para un cóctel con amigos o celebraciones familiares. Trajimos algunas mermeladas diferentes como manzana, jengibre, cardomomo, el plátano, limón, pimienta blanca, trajimos la zanahoria naranja con stevia y torojil y nuestra tradicional salsa de merquén con pimienta de canelo. Más de 30 microempresarios presentaron en esta feria su gran variedad de producciones, a base de dihueñes, piñones y merquén, además de licores artesanales que cumplen con todos los requerimientos para comercializar los productos. Como estos chocolates hechos idealmente para personas que sufren de diabetes o estos dulces innovadores fabricados con merquén y charqui. Estoy trabajando formalizada hace como tres años y hago distintas variedades de chocolates, bombones rellenos con rellenos innovadores, con productos de la zona, como merquén, charqui, harina avellana, harina piñón, ese tipo de productos. Y los tradicionales también. Desde Gorbea, este emprendimiento de cecinas y embutidos llegó para mostrar la variedad de elaboraciones, las que tienen un toque innovador para el gusto de cada consumidor. La diferencia que nosotros tenemos con otras cecinerías es que nosotros hacemos más productos de gourmet. Por ejemplo, hacemos salame, hacemos jamón bondiola, hacemos lomo lax, hacemos chorizo español. Entonces, no todas las fábricas de cecinas lo hacen. Aparte de eso, hacemos toda la variedad que lo organiza, hacemos queso de cabeza, arrollado, salchicha. Araucanía, potencia gourmet, se enmarca en la Semana de la PyME, que se celebra a nivel nacional y estará abierta para toda la comunidad hasta este martes, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. La PyME, esta es una fiesta, cierto, de los pequeños negocios a nivel nacional, no solo de la región de la Araucanía. Para el caso, cierto, de nuestra región, abrimos con esta feria Araucanía Potencia Gourmet, que la hemos denominado Potencia Gourmet precisamente porque sabemos, cierto, el potencial gourmet que tiene la región. Gran variedad de productos gourmet se encuentran en esta feria, la que cuenta con una línea de comidas con sabores únicos y mezclas innovadoras que esperan deleitar el paladar de todos los vecinos, visitantes y turistas de la región y el país.